¡Hey! ¿Qué onda chavos? Soy Domodecoración presentando The Legend of Zelda, mayores más. Y bueno, les traigo la que sería por el momento la segunda parte del juego del maldito de Zelda. No tenía por qué haber hecho eso. Y se preguntarán, si vieron el capítulo anterior, ¿por qué estoy aquí? Si se supone que estaba en la parte norte del pueblo. Pues estoy aquí porque estuve leyendo unas cuantas días para saber qué es lo que tenemos que hacer. Porque si vieron el primer capítulo, se darán cuenta que estuvimos más que nada como dando vueltas y sin mucho que hacer en realidad. Y por eso me puse a investigar un poco y ya sé qué tenemos que hacer. En el capítulo pasado, llegamos a la parte norte del pueblo. Porque teníamos que encontrarnos con un hada. Pero el hada al parecer estaba... Creo que no tengo que hablar con él por un momento. Sí, 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 sí. El hada por alguna razón estaba... Desecha en pedazos por parte de Skulky, que es el que robó la máscara de mayores. Y teníamos que encontrar esta hada que acabamos de agarrar para poder... ¿Sí me tenía que regresar? No, es para allá. Este... Pues sí, teníamos que encontrar este pedazo de agua para que las almas que estaban en la fuente... Se pudieran convertir en el hada con la que teníamos que hablar. Vaya, me hago líos. Pero así, así es el juego. Y ya por esta parte, lo que vamos a hacer es llegar a la parte norte más rápido. Porque la vez pasada le dimos un vuelto, ¿no? De hecho le dimos toda la vuelta al pueblo. Y de ahí vamos, vamos, vamos. Sí, eso ya lo habíamos visto. Muchas gracias. Como les dije, estuve investigando un poco ya para no venir muy... En ceros a decirles... O más bien, a no decirles o no saber decirles cómo se tenían que hacer. Ya que encontramos este pedazo de agua, por así decirla, tenemos que acercarnos aquí. Junto con estos que están aquí. Estas otras cuantas hadillas. Ahí viene acá. Y viene, listo. Ya la entregamos. Y todas esas pequeñas salmillas se convertirán en el hada de la fuente norte del pueblo reloj. O algo por el destino, la verdad no lo sé. Solo sé que es un hada. Y esta nos va a dar un hermoso poder. Sí, sí, muy sexy usted, señora hada. Taya y tú, jovencito del cuerpo alterado. Gracias por devolver mi destrozado cuerpo a la normalidad. Soy la gran hada de la magia. Pensaba que ese niño enmascarado me estaba ayudando y me descuidé. Esto es todo lo que puedo ofrecerte. Te concedo el poder mágico como signo de mi gratitud. Por favor, acéptalo. Y sí, esa es mi voz de hada. Espero que les haya encantado. Además, denle un like simplemente por ese pequeño ajuste de cuenta. Bueno, como les dije, la hada esta nos prometió un poder, el cual ya tenemos. Es un poder para poder disparar unas burbujas de gas o burbujas de algo. Pero ahorita nos va a servir. Va a ser pulsa B para disparar burbujas explosivas. Mantén pulsa B para disparar una burbuja más grande. Ok, muy bien. Jornos mágicos. Me parece perfecto. El hombre que vive en el observatorio de las afueras de la ciudad sabe dónde está Skulky. Pero cuidado. No debes sumestimar los poderes de ese niño. Amable jovencito. Una vez que recuperes tu cuerpo habitual, ven a verme. Te ofreceré más ayuda. Gracias, hada del agua gritona. La mujer esa. Ya, vamos. Vamos. Link. Qué guapo. Me veo con mi cabello gris y amarillo y... No sé. Me hago bolas, lo siento. Soy un poco adultónico. Bueno, como les decía, ahora lo que vamos a hacer es apuntar. Bueno, apuntar. Apuntar ahí. 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 Tenemos que... Listo. Tenemos que romper ese globo de esta manera. Y el chico este nos dará un... Código. Bueno, primero vamos a tener que realizar una pequeña actividad. Nosotros los Bomber tenemos un escondite que cuando es el observatorio de las afueras de la ciudad. Necesitas un código para entrar. Quizás te diga cuál es. Pero no te creas que te lo vas a obtener tan fácilmente. No puedo decirte cuál es el código. Primero debes pasar mi prueba. ¿Estás listo? Por supuesto que estoy listo. Muy bien. Alineado, chicos. Y esas son la pequeña banda de los Bomber. Si puedes encontrar cinco de nosotros antes de mañana por la mañana, te enseñaré el código. ¿Estás preparado? Por supuesto. De hecho, cuando leí esta parte del juego, fue tan tedioso pensar que tenía que jugar con los monillos estos. Porque, por ejemplo, mira aquí tengo uno ya. Listo. Nos faltan cuatro. Mira ya que estamos por aquí. Ah, se los llevan. Creo que aquí tengo un pequeño. Listo. Tenemos una ropia porque el juego pasado no teníamos nada. Listo, listo. Agárralo. Listo, 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 listo. Ya, 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 ya. Lo tengo, ya lo tengo. Que tú no, lo que me interesa es el skin clase. Creo que lo podemos atorrar en esta puerta. Bueno, sí, se le hizo. Ah, maldito, niño. Niño, se me hace tarde, por favor. ¿Dónde estás ahora? ¿Vean lo que les dije? En esta prueba la odio de bien adelante. Listo. Aún quedan tres. Lamentablemente, sí, niño. Quedan tres. Veo uno, veo dos. Y creo que el otro está por la puerta también. Este de la ciudad del reloj. Muy bien, muchas gracias. Ahora sabemos dónde está. Aquí está uno. Ah, no, este no. Este es el que nos deja pasar. Tenemos que ir por aquí arriba. Aquí tenemos a este. Ándale, hermano. Rógete. Listo, nos quedan dos. Sí. De ser sincero, no recuerdo si estaban aquí los otros dos. No, si no me equivoco, el otro estaba acá. Porque les dije, veo dos. ¿Veo uno, veo dos? Sí, 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 sí. Y aquí debe de estar el niño. El otro niño famoso. Ahí está arriba. Los diablos. ¿Cómo subiremos hasta ahí? Muy bien, ya sé cómo. Ya sé cómo. ¿Se acuerdan? ¿En el capítulo anterior? ¿O fue idea mía? No, de hecho, yo creo que sí fue idea mía. Es que he grabado tantas veces estos gameplays que la verdad ya ni sé. No, ahí no era. Ya. Entra. Entra, vamos. Tienes que llegar. Vamos, 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 vamos. Listo, nos queda uno. No, eso me parece perverso. Ahora creo que sí es para acá. No, para allá no. ¿Para dónde íbamos? Por el... ¿Para dónde veníamos? No, por aquí no era, por aquí no era. Lamento si los... Hago bolas. La verdad es que yo también me hago bolas a mí mismo. Creo que era por aquí. No, aquí está, aquí está, aquí está el escuincel. No, no. Ah, veníamos por aquí. Les estaba diciendo que veníamos por aquí. Ustedes que no me hacen caso. Qué malos son. Qué malos suscriptores son. Nada, no es cierto. Vamos a ver, creo que era por aquí. Si no me equivoco, creo que era por aquí. No, creo que esa es la posada. Se me acabó el tiempo y no he encontrado otra niña. Quítate perro. Quítate perro. Quítate perro. Creo que me estoy haciendo un poco bolas. ¿Dónde está el otro niño? A ver De verdad yo sabía que estaba por aquí Si venimos por ahí No puede ser Tenemos que ir derecho Derecho por aquí Sí, creo que es por aquí, creo Niño Niño Niño, estás por aquí niño Salimos al mismo lugar Cállate Puede que me equivoque pero creo que es aquí Ya sé que he dicho lo mismo unas cuantas veces Ahí está, se los dije, se los dije Sí, 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 yo sabía que era aquí Niño enfadoso Dame el código de una vez Ya, ya, ya te agarré, ya te agarré, ya te agarré Perfecto Bueno, eso es lo que tienen que hacer Ni encontrar a los cinco niños Claro, si lo voy a hacer más rápido que yo Pero estaría bien Si fueras humano Si fueras humano Entonces podría darte una copia del cuaderno de los rambes Y hacerte mi droga ¿Qué pensáis chicos? Ni hablar No queremos Dekus Creo que no Una vez un niño que no era humano se lea la banda Y chico Lo lamentaremos toda la vida Lo siento Pero te enseñaré el código Tal y como prometí Solo te lo puedo decir una vez Así que presta atención ¿Preparado? Por supuesto Yo estoy preparado siempre Es Veamos Es dos Cuatro Cinco Uno Y tres Veinticuatro Cincuenta y uno Tres Muy bien Veinticuatro Cincuenta y uno Tres Espero que no se me olvide Porque no, no lo apunte Veinticuatro Cincuenta y uno Tres Bueno si por algo el número se nos olvida Compartiremos la culpa La mitad de la culpa de ustedes Y la otra mitad de yo Y ahora tenemos que venir con este niño Sí niño, sí Sí lo que tú quieras Cincuenta Dos No era dos Veintiuno No Veinticuatro Cincuenta y uno Tres Por supuesto Se los dije Muy bien Déjame pasar niño Te corra Amarilla Sí, sí, sí No me interesa Ahora caminaremos por aquí Para poder llegar a la Torre del Observatorio Donde vamos a Continuar la historia Tiene que recordar que Tenemos la habilidad De caminar por el agua Pero No es infinita Muy bien Muy bien Lo logré Lo logré Ok, pues Si no quieres dejarme pasar No me dejes pasar Voy a pasar por acá Entonces no te preocupes Tenemos que darnos prisa Porque Se nos va a ser tarde En estas jarritas Las rompemos Y nos van a dar Las pociones estas Que nos van a servir Para rellenar El poder Ahora Vamos a presionar B Para poder Dispararle a esa Burbuja Liberar las escaleras Ya 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 Y Y Y Y Y poder llegar A la torre Lo siento A veces me quedo trabado Pero Es un poco complicado Poder Que mono tan feo De todo el juego Creo que esta es la musiquita Más bonita que he escuchado Porque por lo demás Está medio satánica O bueno Si no satánica Por lo menos un poco Tenebrosa No, no, por ahí no es Listo Aquí está el señor Este de los Amigos de los Bomber Bien, bien Hoy he venido Un niño extraño Expecto ¿Eres un nuevo amigo De la banda De los Bomber? Hmm Tus modales Son mucho mejores Que los traicioneros De tus amigos De Tu traicionero amigo Del otro día Lo siento Si no leo bien Hmm Hmm Eh Que ese chico Tan problemático Del otro día Dijo que había roto Mis instrumentos Dijo que tenía Robar Que Lo siento De verdad Dijo que tenía Que robar Mi lágrima de luna No pude detenerle Incluso ahora Solo mírale Probablemente Está causando problemas En la torre del reloj Si Si quiero usar El Telescopio Señor Viejo Extraño Ahí está Él es Skull Kid Y esa máscara En forma de corazón Con picos Que ven Es la máscara De Mayora Como les he comentado Yo creo que A lo largo De este Juego Simplemente Por ver La cara De la luna Se puede apreciar Y se puede Estar seguro De que Realmente Este es como La parte Más oscura De la saga De Cell No sé Si Aún Tengan un poco De dudas Sobre esto Y ahora Bien ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? No No Por aquí No era Ah Si Si era Por aquí Tenemos Una lágrima Ahorita Ahorita Sabrán Para qué La copamos Es todo Lo que tenemos Que recoger Aquí afuera Así que Vamos a regresar Está un poco Tranquila La noche No me gusta Realmente La noche Si Escuchan Como de repente Esos Tengo que hablar Con el señor Otra vez Bueno Vamos a despedirnos Ha sido Un viejito Raro Muy agradable Señor Señor Güey No No se preocupa Ahorita Lo de Vamos a saltar Link No creo que te pase Nada No 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 Sabio Bueno Lo que voy a hacer A continuación No se si es parte Del juego Pero lo leí Y Como les digo No se si es parte Del juego Es como O Es un truco O No no se Creo que si es parte Del juego Dice Hola Nene Soy un espantapájaros Con mucho estilo En busca de música Agradable El tiempo pasará En un instante Si bailas conmigo Si tú quieres Nene Podemos olvidar El tiempo Y bailar Hasta el amanecer ¿Bailamos? Por supuesto Espantapájaros Bailemos Baila 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 No se No se Cantante Lo admito Pero el espantapájaros Vaya que se Menea Lo que vamos Lo que hacemos Es Adelantar Adelantar Como les decía Lo que hacemos Es adelantar Parte del Del día Y lo vamos a volver A hacer Lo vamos a volver A hacer Porque tenemos Que llegar Hasta la última noche Y es como Un poco Conflictivo Porque se supone Que solo tenemos Tres días Y nos vamos A gastar Tres días Bailando Si yo pensé Lo mismo Pero no Es parte De lo que Tenemos que hacer Para conseguir Lo que queremos Hacer Un poco revoltoso Pero ahorita Lo va a ir Noche del segundo Día Quedan 36 horas Esa musiquita Me gusta mucho Está muy Tranquilizante Por supuesto Que si Vamos a pasar Tres días Bailando Tú y yo Si quieres Además Es nada más Que sexys Movimientos Sabientes Espanta Ya quisiera Yo poder Volverme De esa manera En la vida Real Muy bien Muy bien Muy bien Si 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 Ya llegamos Al Amanecer Del día final Muy bien Creo que lo tenemos Que hacer Por una vez más Por supuesto Espantapájaros Tú baila Tú báilame Acabémonos Nuestras vidas Bailando Que la vida Es mejor Bailando Y cantando Tiene una Manera tan No sé Hipnotista De bailar Noche del día final Quedan 12 horas Vamos a bailar Una vez más Ah ya no Ya no quieres Muy bien No No muchas gracias Muy bien Te veo más tarde Yo a ti Espantapájaros Bailaré Como les dije Se acabó Prácticamente El El tiempo Ya lo único Que nos queda es Poder Ay Ay hay algo Lo tengo que romper Lo tengo que romper Ah no puedo Tenemos que regresar Hasta la parte Principal del Juego Donde llegamos Al principio Y eso nos va a ayudar De hecho es parte De la historia Pero Muevete Link Vamos a llegar Vamos a llegar Vamos a llegar Solamente nos queda Medio día Lo logro Lo logro Lo logro Lo logro Por supuesto Que lo logro Muy bien Vamos Vamos Casi llegamos Casi llegamos Ustedes no se preocupen Porque se nos acaba El tiempo ¿Listo? Vamos a caminar Hacia Hacia acá Hacia acá De hecho Tenemos como ahorita La ventaja Del tiempo Porque el tiempo En este momento No es tan importante Y si no saben A qué me refiero Lo verán Cuando Cumplemos Cumpleamos Cumplamos La siguiente misión Sur de la ciudad Muy bien Ya llegamos Ahora vamos a encontrar Al tipo ese grosero Que nos estaba viendo El otro día Este Este del antropo Muy bien No me interesa No me interesa Yo te lo doy Muy bien Lo que vamos a hacer Es abrir el menú Vamos a buscar esta Le vamos a dar Con el Con el Si si con ese no Vamos a ponerla En este lugar Ahora vamos a salir Y vamos a presionar Y vamos a presionar Esta tecla Para que el mono Nos vea Y me va a dar El pedazo De flor Para poder subir Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Por ti Por tu esposa Ajá 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 Muy bien Muy bien Muy bien Ya te puedes ir Gracias Qué amable Planta voladora Eres Pero no me interesa Ya quiero 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 continuar Con lo que Tengo que hacer De hecho No sé Si ya no se nos pasó Nos pasó el tiempo Si se nos pasó el tiempo Me va a tocar grabar El video de nuevo No Todavía tenemos Mucho rato De hecho Si Tenemos suficiente Tiempo todavía Así que no hay Nada que preocuparse Lo que vamos a hacer Es tratar de llegar Hasta Ahí Muy bien Ya sé Que se abre Medianoche Obtienes Un trozo De corazón Recoge Cuatro trozos De corazón Para formar Un nuevo contenedor De corazones Cada nuevo contenedor Que consigas Incrementará La cantidad De energía vital Que tienes Muchas gracias Ahora sé Que les va a parecer Un poco Cansado El hecho De que tenga Que esperar Pero tenemos Que esperar A que la luna Esta luna Llegue a este punto Que marcaría A la medianoche Por así decirlo Porque a la medianoche Esta puerta Que es la puerta Del reloj Se va a abrir Y entonces Podremos subir Y continuar Para alcanzar A Skull Kid O O el Poseído Por la máscara De mayor A no ser Que poseído Suena una palabra Un poco grave Para Para Un juego Para niños Así que vamos a esperar Tenemos Por el momento Vamos a checar No tenemos Nada así Muy importante Así que vamos a salir No te preocupes Yo aquí Espero Bailo mientras Los pasos Que me enseñó El amigo Espantapájaros No quiero hablar Contigo Taya Por favor Por favor Si Gracias Ya casi llega La medianoche No se preocupen Chavos Baila 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 Conmigo Baila Listo Como se los dice Ya casi es medianoche Ya casi Ya casi Ya casi Solo es cuestión De esperar A mi tampoco Me gusta esperar Pero Bueno Que más le podemos hacer Mientras bailaremos juntos Listo Medianoche Medianoche Listo Cuando el sol llegue Perfecto Medianoche Se supone Que a esta hora Que es cuando va comenzando Lo que es el carnaval El carnaval del pueblo Y por eso es que se abren Las puertas del reloj Solamente en esta fecha Y solamente a esta hora Que Puertas tan Maravillosas Me encantaría Tener unas así Para entrar a mi casa Yo no sé ustedes Pero a mí Me encantaría Muy bien Ya Ya Por favor Ya Si si Continuemos con nuestra aventura Muchas gracias Muy bien Muy bien Tú no te preocupes Ahorita Lo conseguimos Esta parte Es una Parte tenebrosa Para mí Miren nada más Cómo se alcanza a ver La cara de la luna Así toda Malvada Y Llena de fury Y maldad De hecho Dije maldad Dos veces Hermana Ah Está él Os estaba buscando A los dos Hey Skull Kid ¿Por qué no devuelves Esa máscara Que llevas puesta Ahora mismo? Hey Vamos ¿Estás escuchando? Pantano Montaña Océano Cañón Deprisa Los cuatro que allí Se encuentran Tráelos aquí No hables de eso Haga estupidad No ¿Qué le estás haciendo A mi hermano? Skull Kid ¿De verdad crees Que eres aún nuestro amigo Después de hacer esto? Bien Lo que quieras Aunque vinieran ahora No serían capaces De detenerme Hey 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 Solo mira hacia arriba Si es algo que se puede tener Intenta detenerlo Ese grito está bastante De momento Ahora sí No tengo pesadillas Por ocupar este juego ¡Vamos, vamos, vamos! Queremos jugar No queremos ver cinemática Que guapo soy Con el cabello Rubio Y la cara Ah, lo pegué Tenemos que recoger La ocarina Vamos, vamos Por la ocarina Recupera la ocarina Del tiempo La princesa celda Te entregó este Preciado instrumento Colócala en C Y usa A Y los cuatro botones C para tocarla Pulse B Para volver a retocar De pronto Los recuerdos Salga de la princesa celda Regresan con inmediatamente Vamos a tener Un pequeño flashback Que no sé si recuerdan Que esta parte Como que apareció Al principio del juego Estás dejando la tierra de Hyrule ¿Verdad? Aunque no fue hace mucho Siento como si te conociera De toda la vida Nunca olvidaré los días Que pasamos juntos en Hyrule Y estoy convencida Que llegará el día En que nos Encontraremos de nuevo Hasta ese día llegue Por favor Toma esto Ya sé Que no soy el mejor Cambiador de voces Ustedes disfrútenlo Y ya Rezo Rezo Para que tu viaje Sea seguro Si algo te pasara Recuerda esta canción Muy, 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 muy difícil Esto es la canción del tiempo Y la diosa del tiempo Y la diosa del tiempo Nos reconocerá Y nos dará La oportunidad de malear El tiempo a nuestro gusto Muy bien, muy bien, muy bien Link La diosa del tiempo Te protege Si tocas la canción del tiempo Si tocas la canción del tiempo Ella te ayudará Gracias Ya lo había mencionado Ahora lo recuerdas Link O cabeza de nabo Déjalo Déjalo ¿Qué haces perdido en tus recuerdos? Vuelve en ti Esa vieja ocarina No nos va a ayudar ¿Tú qué sabes Pequeña bola blanca? Diosa del tiempo Ayúdanos Por favor Necesitamos más tiempo Lo que vamos a hacer Es abrir el menú ¿Dónde estás? A ver, vamos a ver Vamos a abrir Vamos a poner la ocarina Aquí No sé cuántas veces Tengo que hacerlo Pero bueno Ahora vamos a usar la ocarina No, ya tú sabes ¿Listo? Lo recordé No lo puedo creer Bueno Pensé que iban a aparecer Por supuesto que sí Pensé que iban a aparecer Como los botones que tenía que seguir Pero no Así que traten de recordar la secuencia Qué hermoso Estamos viajando en el tiempo Si regresamos en el tiempo ¿Perdere mis rupias? No lo sé Esperemos que no Vamos, vamos, vamos Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Skull Kid Muy bien Muy bien Muy bien Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Tú, señor Vendedor de máscaras Ajá Muy bien Amanecer del primer día Bueno, chavos Lamentablemente voy a tener que dejar aquí el video Porque Ni cuenta me di Pero ya tenemos más de 30 minutos Y ya nada más voy a dejar que pase esta secuencia Ya lo único que vamos a hacer ahorita Va a ser regresar con el tipo de las máscaras Para que nos regrese a nuestro estado normal O nuestro estado humano Por así decirlo Espero que les haya gustado Si gustan dejar alguna sugerencia Se los agradecería Y Espero que Verlos pronto Para poder crear la tercera parte de este juego Que al parecer va a ser uno de mis juegos favoritos Está muy entretenido de verdad Si tienen la oportunidad de descargarlo De buscarlo en internet Para poder jugar sus computadoras Créanme No se van a arrepentir Sí, sí Tu bola blanca Déjame despedirme Muy bien Déjame despedirme ya Que sí Lo sé Gracias 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 Muy bien, chavos Nos vemos en el siguiente